Cada día que pasa, más convencidos que nunca, el Perú está bailando con la magia musical del requinto y con la reina de la carana, Victoria Silva u Chupandina de Oro, marcamos la diferencia y gracias a Producciones Efraín, nosotros sí Un amor me está mirando, me está haciendo sufrir Un amor me está mirando, me está haciendo sufrir Mi corazón me agoniza, recién no desfallecer Mi corazón me agoniza, recién no desfallecer Nostalgia de marga, me aljamá, a mi sufrirán que ya notó Nostalgia de marga, me aljamá, a mi sufrirán que ya notó Para mí te he conocido, desesperada para quererte Para mí te he conocido, desesperada para amarte ¡Ay, ay, ay, destino! ¡Qué mala suerte en esta vida! Te puse en mi camino Para ahora estar enamorado ¡Vamos, victoria! 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 ¡Dinero! ¡Cuando hay amor no hace falta! ¡Sí o no, victoria! ¡Vamos, victoria! ¡Vamos, victoria! ¡Ahora sí! ¡Nos vamos a hacerlo de paso! ¡Sebastián Urbano! ¡Y la gente buena, Lenpuno! ¡Virginia Payo! ¡Los amigos de Llecucho! ¡Braxi Estupno! ¡Pedro Ramírez! ¡Arriba, Guaraz! En la costa en la sierra, en la selva, sí ¡En el norte, en el sur, en el sur! ¡Victoria Silva! Nuestra reina de la jarana Mucho patina de oro De la mano Con producciones siempre ahí Así, 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 así Suavecito Comidito Cinegantes del reginto Cinegantes del reginto